¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de la serie Road to the Show con Enrique Paulino Jr. En el video de ayer firmamos con un nuevo equipo, firmamos con el equipo de San Francisco y bueno, firmamos por 75 millones de dólares y dos temporadas siendo la primera garantizada para el equipo de San Francisco. Si no funciona todo en el primer año, nosotros vamos a buscar otro equipo para la siguiente temporada. Espero que les guste este video, denle un fuerte like, suscríbanse porque lo que viene hoy es que Enrique Paulino Jr. ya no bateará más a la derecha ya que no estará bateando a las dos manos, solo bateará a la zurda de ahora en adelante. Así que ya no bateará más a la derecha, solo a la zurda y le pusimos el cuadre, la mecánica de Juan Soto. Así que espero que les guste el video, recuerden que andamos buscando los 100.000 suscriptores, llegamos ayer a 93.000 Así que gracias por el apoyo, gracias por más de 1.300 likes en el video de ayer y aquí tienen el episodio que les prometí porque hicimos un trato. Así que los veo cuando estemos en el terreno de juego. Ya estamos en el terreno de juego, mi gente, nos encontramos en la bahía de San Francisco jugando el primer partido de la temporada en casa, en nuestra nueva casa aquí, el Oracle Park, algo así, no sé si se pronuncia así. Así que los escandalosos por el aire, los helicópteros y los fanáticos de pie buscando ahí que el equipo de San Francisco vuelva a ganar una serie mundial en esta temporada 2029. Vamos allá, mi gente. Corregí el problema que estaba pasando en los últimos videos que era que el audio no estaba funcionando muy bien. Ya todo está arreglado. Déjenme en los comentarios cómo se escucha el video, si se escucha perfecto, si el micrófono está bien. Déjenme todos los comentarios ahí en la caja de comentarios porque aquí se va a cantar Play Ball. Ahí tenemos a nuestro lanzador que es Dylan Lesko. Tiene un juego, una victoria, 5.06 de efectividad. Le dieron en su primera aparición. Nuestro equipo va muy bien. Cuatro victorias, dos derrotas. Está jugando excelente. Empezando la temporada, solo ha pasado la primera semana. CJ Abrams al bate por los Mets. Estamos aquí en la receptoría. Vamos a ver si el pana tiene control. Un toquecito. El pana corre mucho, así que rápido, Paulino. Mete el misil. Out en primera. Fácil. Ahí lo tienen al Super Enrique Paulino Jr. Déjenme decirle, mi gente, que tengo mi cuenta de Kik. Le dejo el link en la descripción. Primer link, mi gente. Síganme, que cuando tenga 75 seguidores, haremos un directo por allá. Ya saben. Plataforma verde. Nueva plataforma para directos. Le dejé el link en la descripción. Vamos a ver. Aquí tenemos a Enrique Paulino Jr. A la zurda. Mecánica de Juan Soto. Y solo batea a la zurda por el resto de su vida. Ya que no le batea muy bien a los pitcher zurdo, cuando está bateando a la derecha. Ahora quitamos que batea a la derecha. Let's go. Alto el picheo. Dos bolas, cero strike. Parece que el cuadro de Juan Soto, la mecánica, también tiene disciplina. Uf, de boca. No quería llegar el picheo de Sisto Sánchez. El dominicano Sisto Sánchez lanzando por los Mets. Vamos, Paulino. Swing a la brisa. El cambio haciéndole mucho daño a Paulino. Dos y dos el conteo. Afuera. Slider. Vamos. Tres y dos el conteo. Se vira quieto nuestro compañero en primera. Vamos. La gente quiere ver el palo aquí. Mandándola a la bahía ya. Vamos. Afuera. Negociamos boleto. Y Enrique Paulino Jr. va de risita para primera con un boleto en primera clase. Spencer Toccerson, señores, al bate. Nuestro primera base. Bateando 2.61 en la temporada. Le da bien a la bola de frente al primera base. A segunda. Uno. Tiro malo, señores. Tiro malo. Tiro malo. Y viene la primera vuelta para el equipo. Error en tiro para el primera base de los New York Mechs. Tiro malísimo, mi gente. De frente ahí. Se desesperó en el tiro. Miren eso. Se voló al campo corto que entró a cubrir en segunda. Y ahí tenemos la primera vuelta, mi gente. Gracias por completar el reto de ayer, mi gente. ¿Qué le parece si hacemos lo mismo? Si llega a mil likes este video, hacemos otro episodio mañana. ¿Qué le parece? Ustedes me dan, yo le doy. Ustedes me dieron, yo le estoy dando. Si ustedes me dan, mañana le doy. Así que ya saben, mi gente. Nuevo desafío para ustedes. Mil likes en el video de hoy. Y mañana tienen otro episodio. Miren eso. Ponchado nuestro compañero Ramos. No la vio esa bola. Le tiró tres días después que la bola pasó. Willy Adame, salvate. Let's go. Pero yo no vi a Willy Adame. Parece que hicieron algún cambio los muchachos. Yo no vi a Willy Adame en el video de ayer. Así que, bueno. No sé qué hizo el equipo de San Francisco. Lo tenía en Ligas Menores. Lo subió. No sé qué hizo. Y cayó ahí el primer episodio. Una por cero ganando nuestro equipo de San Francisco. Denle like, mi gente. Suscríbanse. Activen la campanita. Ya faltan menos de siete mil para cien mil. Oh my God con hielo, mi gente. Mi sueño en YouTube es la placa de cien mil. Yo no pienso, Dike, que en un millón, diez millones. No, no. Desde que yo empecé, yo siempre he soñado con la placa de cien mil. Y creo que casi, casi... ¡Lo tenemos! ¡Seis! Seis en primera. Muy bien ahí el corrido de Abraham en este momento. Pues llegó primero que en el otro intento de toque que tuvo. Excelente. Y bueno, no le digo lo de la placa, Dike, porque la de cien mil está primero. No, no. Yo siempre he soñado con la de cien mil. Yo veo la de un millón muy allá, la de diez millones muy allá. Y por eso es que yo siempre parece que he pensado que como es la más fácil la de cien mil, pues siempre he querido la de cien mil, mi gente. Así que gracias por el apoyo. Gracias a ustedes por ver los videos. Ustedes me motivan. Como me motivaron con todos esos likes que dejaron ayer. Pero ese cambio yo no puedo darle porque yo le hago un swing súper adelantado a ese cambio. Vamos a ver si lo esperamos. Vamos a ver qué es lo que... Ay, 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 Slider. Y como quiera hice un swing adelantado. Tenemos la cámara que a ustedes les gusta. La cámara que pueden ver el bateador completo. Y se poncha el hombre. Se poncha, Paulino. No puedo esperar el cambio. Estoy muy ansioso. Y en verdad que en el episodio de ayer y en el episodio de hoy va el hombre que no batea. Ese picheo tiene veneno tres miles. Ese cambio, mi gente, es muy cortante. Vamos a ver si ahora lo esperamos. Estamos ganando tres por cero. Ahora tiró sinker. Cuando estoy aquí atrasado, porque quiero hacer un swing atrasado para ver si la saco. Me tira recta. Ok. El cambio lo tiró alto. Yo se lo estoy buscando aquí abajo. A ver qué lo va a hacer. Vamos a ver. Vamos. Entra, entra. Estoy buscando el cambio. No estoy buscando recta ni nada de eso. Ven. Ah, ok. Ahora no entra. Ahora no entra el hombre. Vamos. Mira cómo le perrió. ¿Vieron cómo le perrió? Le perrió. Le tiró polvo. Vamos a ver ahora. Ok. No entró. No entró. No entró. Base por bola, señores. Dos bases por bola. Dice que no, Sisto Sánchez. Así que, Paulino lo perrió. Le echó polvo así con la zapatilla. Y como quieran, no entró. Ok. Rolincito para dos. Bueno. Ah, fue una línea. Ya habían dos outs. Yo pensé que era Rolín porque la bola sonó como que le dio con un cartón, un toccerson, a la pelota. Vamos allá. Otro chance más. Ya sacaron al pana Sisto Sánchez. Y ahora me dan otra base por bola, señores. Tres bases por bola en este partido para Enrique Paulino Jr. Si quieren ver todos los episodios que yo he subido al canal de esta serie, no olviden irse a la descripción de este video. Ahí le dejo una lista de reproducción que dice Road to the Show. Y están todos los episodios. Con este, 25 episodios van que subo al canal de esta serie. Este es el número 25. Vamos a ver qué hace el Super Stokerson. Le dio de nuevo con un periódico a la pelota. Out en primera. Se fue el séptimo para nuestro equipo de San Francisco. Fácil para los Mets. Vamos a la receptoría. Brett Batty, el tercera base de los Mets al bate. Hay corredor en primera. No corre mucho. Si se va a robo, lo prendo. Se fue a robo el camión. ¡Pam! Por ese tipo está loco. Miren eso. Ese tipo está loco. Paulino lo sacó allá. Pero es que lo que dice un hombre que corre a 17. A 17 corre el pana y se va a robo. Pero hay que ver cosas aquí en Grandes Ligas, señores. Miren eso. Un hombre que corre a 17. Mira eso. Mira eso. Todavía faltaban dos peloteros ahí acotados. Para llegar a la segunda. Ronnie y Mauricio, señores. Por fin los Mets subieron a Mauricio. Aunque sea en el juego. Subieron a Mauricio los Mets. 14. Ah, no. Corre 53. Te vamos a ver. Es pesado también. Uf. Otro loco. En la boca. No pudimos ver a Mauricio batear, señores. Porque Paulino prendió en segunda al corredor. No se vayan sin suscribirse, mi gente. Y en la boca le dieron ahí al corredor. Let's go. William Lugo al bate. Vamos a ver. La carrera del empate está en segunda. Se fue a robo. Ah, pero un loco. Oh. Ah, bien. Vamos por loco. Esa carrera le daba el empate al equipo de los Mets. Se pusieron a inventar en el noveno. Y lo sacamos en tercera. Ganamos el partido, mi gente. Debutando en nuestra casa. En la bahía de San Francisco. En el Oracle Park. Como se pronuncia. No sé si es así. Así que juego salvado para Clackersmith. El primero de la temporada. Ahí lo tienen. Si les gustó el video, no olviden un fuerte like. Recuerden seguirme en la plataforma verde. Les dejo el link en la descripción. Vamos a hacer directo cuando tengamos 75 seguidores por allá. Si les gustó el video, ya saben. Like. Y como siempre digo, de este lado. Me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!